Linis, Chávez de Mario. ¿No ha llegado? No. Primero me dijeron que a cinco minutos. ¿Y ahora que estaba abajo esperando? No, no. Mentira. No has llegado, culicagado, deja de inventar. Hola, me traes un café con leche, porfa. Mentira, llegaste. ¿Estás jugando con mis sentimientos o sí llegaste? ¡Culicagado! ¡Hola! Así me gusta que me esperen. ¿Cuántas horas? Así me gusta que me esperen. Sí, claro, ¿cuántas horas me dejaste esperando? Sí, no sabía que me estaba esperando así yo hubiera llegado desde por la mañanetita. Bueno, ahora quítate la ropa porque aquí es sin ropa, mi amor. Bienvenido, Mario Ruiz, a Pillow Sessions. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, feliz. Encantado de estar aquí, es la primera entrevista que me hacen en una cama. Los hoteles, los aviones y los destinos son lo nuestro. Entonces, como yo sé que tú eres un viajero empedernido. Puede ser. Un pobre que siempre lo deja el avión. ¿Por qué siempre te deja el avión? Toda la vida estoy ahí en la tarde. O sea, nunca, nunca me levantaba temprano. Entonces, cuando me toca levantarme temprano, es muy duro para mí. O sea, hay veces me da el despertador y no lo escucho. Por más duro que esté, no lo escucho. ¿Has intentado varios tonos? Varios tonos. O sea, ¿cuál canción podría despertarte y dejarte así como súper alerta? Bueno, lo que pasa es que antes ponía canciones. Ok. Y lo que hacía era que me gustaba la canción. Ay, 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 ay. Ahora tengo el tono, el que empieza a sonar. Pa, pa. Así, horrible, horrible, horrible. Pero ese no te moleste y ya te... No, hay veces no me... O sea, hay veces es dentro del sueño. Lo escucho es como dentro del sueño, pero no me doy cuenta. Entonces, me levanto súper tarde, salgo corriendo y entonces la mayoría de las veces por eso pierdo los vuelos. ¿Pero alguna vez te ha dejado el avión así como una inesperada? A mí me ha dejado ya después de chequeada, como comprándole el duty free. Uy, no, horrible. Ahí... Shiny. A mí una vez me dejó. Ya estaba, o sea, llegué a la sala, literalmente enfrente de la puerta. Había como una tienda, me sentía ahí a comer. Entonces, bueno, empezaron a llamar, empezaron a abordar. Estaban haciendo la fila y yo dije, bueno, termino de comer, pago y... Y pues ya cuando se termine la fila me monto. Estaba terminando la fila, pagué, fui donde la señorita de Avianca. Y apenas entró la última persona y iba a entrar yo y me dijo, no, ya está, cerrado el vuelo. Y yo, señorita, estoy sentado ahí hace una hora y media. Y me decía, no, no, ya, el sistema ya te sacó. Y yo, no. ¿Qué, pero señora estoy ahí? Y no, me tocó, o sea, me hizo perder el vuelo. Y rogaste, lloraste. Y le rogué, le dije, pero señora estoy... O sea, acaban de entrar, por favor, o sea, me han cerrado el avión. No, no, no. Y me decía, que no, que no, que no, que no. Te reto a hacer la mejor escena de rogada de puerta de avión. En cinco, cuatro, tres, dos... No. Ya no puedes estar. Señorita, por favor, yo estaba ahí, por favor. Uy, señorita, mire, llevo una hora y media, no lo puedo creer, acaban de entrar. Pero no, es lo que es verdad. Señorita, por favor, no, esto no puede ser cierto. Es que, oiga, gente, de verdad, gente, de verdad, no lo puedo creer. Esta falta de respeto que... Porque no siempre se quiere hacer la recesión. No los amenaza, no los amenaza. Oye, me parece una falta de respeto a esto que está pasando aquí. Llevo una hora y media aquí. No, 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 ¿me está grabando? Señorita... No, 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 eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. No, 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 no. O sea, no, es que no puede grabarme. ¡Un aplauso! ¿Cuál es tu manera favorita de viajar? Es sin planear las cosas. O sea, a mí no me gusta como, bueno, ya tengo un hotel planeado, ya sé qué voy a hacer. O sea, mi manera favorita es como, digamos, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vámonos a tal parte. Listo, compramos unos tiquetes. O sea, que nos vamos así sin nada, sin saber a dónde vamos a llegar. Muchas veces me ha pasado que llego y no tengo dónde quedarme. O sea, me acuerdo que una vez estaba en México, creo que en Guadalajara, si no estoy mal. Llegué con varios amigos. Todos los hoteles estaban llenos y buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos nada. Lo único que había era un motel. Y nosotros como, bueno, pues vámonos a un motel. Y nos fuimos con cuatro amigos a un motel. Me acuerdo que nos acostábamos y nos veíamos en el espejo así. No, fue horrible. Que nos faltaba diversión. No, 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 fue horrible, fue horrible. Pero, o sea, son cosas que me gusta vivir en los viajes. ¿Cuántos países conoces? Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia. ¿Colombia te la conoces bien? ¿O te conoces ahí Bogotá, Medellín, Cario, Arratilla? No, como conozco a Eva, conozco varias partes. Me gusta manejar. Me gusta viajar. Entonces, pues me gusta viajar. Me gusta siempre conocer nuevos lugares. Ir a... El disertón a Tatacoa. O sea, siempre me gusta ir a acampar. Digamos que Estados Unidos y México son los países como que más te han abrazado, ¿verdad? Porque en México tienes fans mal. Sí, México siempre digo que es como mi segundo lugar. De hecho, siempre que estoy ahí me siento muy feliz. O sea, yo voy como dos veces al mes y nunca me aburro. O sea, siempre que estoy ahí me da mucha felicidad. O sea, ver a mis amigos, ver a las personas, los eventos que hay ahí. No sé, es como una muy buena vibra. ¿Qué prefieres? ¿Una pasta en Roma o un crepe en país? Una pasta en Roma. ¿Para una primera cita prefieres irte al desierto de la Tatacoa o a Cartagena? A Cartagena. ¿Para irte con tu familia prefieres un safari en África o de pronto el desierto del Sahara? Un safari en África. Dime, ¿cuál es el lugar que te queda como en el bucket list? Pues, Europa. No conozco Europa. He estado como diez veces por ir a Europa y siempre pasa algo y no he tenido la oportunidad, pero quiero ir a Europa. ¿Cómo es que se llaman tus novias o las batinovias? Las batinovias. Este es un buen spot para un casting para una novia. Dime ya los requisitos para ser una batinovia. ¿Qué edad? Desde los siete años me imagino hasta los treinta años. O sea, ¿nosotras? No, 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 no. Hasta los cincuenta, hasta los cincuenta. Ay, cabita, calmado, hermano. ¿Cómo así que se encuentro? Hasta los cincuenta. O sea, gracias por venir. Gracias, robamos los meses. Bueno, si te sale una nuviecita así de viaje VIP, ¿la prefieres a ella o a la mochilera? No, mochilera, mochilera. Pues yo soy mochilero, yo me considero mochilero. O sea, en el momento en el que llegamos a algún lugar y no tengamos hotel y que nos toquen mochileras, que te peleen por eso, imagínate. Se me va el amor de una vez ahí. ¿Qué te robas del hotel? O sea, que siempre estás ahí como... Uy, los jabones, me llevo los jabones, los champús. ¿Por qué acaso falta en la casa? Sí, nunca sabe la necesidad. Me llevo toallas. ¿Pero por qué una toalla? Es que en mi casa están como viejitas las toallas. No, 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 no. Suena horrible, suena horrible, pero es que mira, hay veces como que tengo viajes largos, como que tengo que estar en varios... Entonces como no puedo lavar, entonces me robo la toalla y voy cambiando. Entonces no, hay veces... Hay veces llego al hotel y como que digo... Se me olvidó echar una toallita y digo, ¿qué tal que le haga falta una toallita? Bueno, aquí tiene una... Precabido. Precabido, hermano. Aquí tiene una harta, si no el ponqué. ¿Y cuando vienes así largo, lavan los boxes así como en la ducha y eso? No, pues siempre lavandería. Siempre lo mando a lavandería. Ay, no, pues este es el mochilero más Fifi que yo conozco. Y en el avión te gusta viajar en clase ejecutiva también. Así que no inventes qué mochilero. No, pues, o sea... No, 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 no. Un momento, o sea... No, 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 no. ¿Qué es mochilero? Espérame un segundo. Pues, o sea, obvio, a todo el mundo le gusta viajar en clase ejecutiva. Pero, o sea... ¿En clase ejecutiva? No, pero es que hay veces viajes de nueve horas. Imaginete uno ahí, Spirit, y uno ahí... Me quedo así para atrás. O sea, hay que ser mochilero, pero la espada, hay que pensar en el futuro. ¿Cuál es la peor experiencia que te has tenido en el avión? Sí. Viajaba de Los Ángeles a México, si no sé, estoy mal... O a Bahía, mi menor era como cinco horas. Entonces me tocó la última silla, la última, la última silla. Entonces me tocó pasillo, ¿de acuerdo? Entonces tú, me senté... Qué, la silla horrible, la silla. Es horrible. Y yo, bueno... Me voy a acomodar, me voy a echar algo. Me voy a acusar ya a dormir. Eso no se podía correr, o sea, no se... Mi papá de la panaca para corrérsela así, y yo, no, Dios. O sea, y eso no... Estuvieran que uno se sentara así, pero es que eso es como así. Venía así, entonces al lado iba una señora, y en la ventana había un señor, y entonces como que se conocieron ahí, en el avión. Entonces como que el maná estaba ligando y le iba a empezar a invitar algo de tomar. Entonces, la zapata era como un poquito gorda. Entonces cada vez que le pasaba una cerveza, entonces la hija... Entonces yo estaba durmiendo y me pasaba así como que... O sea, como que me pasaba así la mano para entregarle la cerveza. Así, todo el viaje... Y no, fue horrible. O sea, fue horrible. Tenía frío, no habían cobijas, no, no, no. No, fue horrible. Fue horrible. Había turbulencia, no, fue horrible. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Contarnos más de ti, de tu vida. Yo cuando entré no pensé que era una entrevista, sino pensé que era otra cosa, pero bueno. O sea, ¿te vas triste? ¿Te vas a desilusionar? No, 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 no. No, no, bien, más bien. Así como, no, yo recojo mis cositas. No, yo ya me he visto, yo ya me he visto. Vamos a hacer la parte final por un experto, porque yo siempre digo como, bueno, chao, nos vemos en el próximo Apilón Sechos. Bueno, normalmente... Espera antes de que se me haga algo. Normalmente termino mis videos con un cojín. Ah, ok. No tiras. Y lo tiro hacia la cámara. Digo siempre como... Pues yo siempre digo a la gente como, dale like si te gustó. Ay, yo quiero ser youtuber por un día. Dale like si te gustó, compártelo. Dale en tus favoritos, entonces tienes que poner corazón, tienes que poner corazón. Uno de tus favoritos. Señalos de tus amigos. Bueno. Aquí hay una cuenta bancaria que está apareciendo abajo en la pantalla. Colaboren con la causa. Y tiro el cojín. No, no, no. Tú me vas a enseñar a ser youtuber y yo te voy a enseñar a ser periodista. Listo, perfecto. ¿Sí? Listo. De una. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bye.